Robert García rompió el silencio y reveló la ventajosa condición que le puso Yerbonta Davis para pelear contra Rayo Valenzuela. Así es, y es que Robert García reveló que en algún momento hubo pláticas para que Yerbonta Davis peleara con José Rayo Valenzuela, pero desde el lado del Tank Davis querían que la pelea fuera en 135 y no en 140 libras, donde Valenzuela es campeón. El entrenador piensa que Yerbonta Davis está tomando decisiones equivocadas al querer pelear siempre con ventajas y retó al Tank para que pelee con Valenzuela en las 140 libras y sin cláusulas de rehidratación. Luego de que Valenzuela le ganó al campeón mundial superligero de la AMB Pitbull Cruise, Yerbonta quería que el Rayo Valenzuela bajara las 135 libras para pelear con él. Mencionaron en algún momento la pelea entre Yerbonta Davis y el Rayo Valenzuela para el 2 de noviembre. Estaban en la cartelera de BBC para el 2 de noviembre, reveló Robert García para Fight Hub, pero el Rayo acababa de convertirse en campeón mundial en agosto, así que no había forma de que volviéramos a entrenar porque estuvo en un campamento de 5 meses, así que necesitaba algo de tiempo libre, dijo Robert García. Pero quiero saber tú qué opinas, dale like, suscríbete y deja tu comentario.